Muy buenas mis felices y meninas y bienvenidos a Black Racing Un juego que me ha recordado bastante a una saga llamada Odd War Y vamos a probarla, por cierto, si no hay cámara es porque no tengo buen día Entonces no voy a grabar yo a oscuras Vamos a probar, a ver que tal es Tengo una pinta por eso porque me ha recordado mucho a Odd War Bonita cinemática inicial, oh, me ha gustado, eh Vale No corre, por lo que veo, no No veo que corra, no, solo salta No, no hace nada con esto Eh, mira, me pego en el techo Vale Pero como, como, vale, corro manteniendo pulsado este botón Vale, perfecto, es bueno saber eso Vale, se pega Se pega a las paredes, vale Vale Ok Eh, eh, pues está Está más bien, eh Oh Hostia, me está gustando, eh, me está gustando Seguramente que será como Lockwood Que no tendrá lo que es una historia en sí Y vale, esto Es para grabar Ah, no, no, no Es el mapa Vale, se me olvida que puedo pegarme al techo Vale Y aquí Claro, como soy gelatinoso, no Ya Como soy una especie de masa viscosa Hostia Me mola, me mola Me mola el rollo que lleva, tío ¿Me ha matado? Creo que me ha matado Vale Es que no sé ¿Se puede poseer a la peña aquí? ¿O no se puede poseer a la peña? No puedo ir más rápido, ¿no? Ah, eh, eh Ya no está vivo, eh Ya no está vivo ese ¿Lo ha matado? Oh, son minas ¿Qué me dices? Vale, vale, vale Que son minas Estamos aprendiendo ¿Me mata? Me ha matado, me ha matado Vale ¿Le tendré que pillar por detrás? No, no, no Le controlo Oh, qué bueno Le controlo ¿Vale? ¡Muere, perra! ¡Muere! ¿Y cómo? ¿Cómo? Hostia Salta ¡Uf! No sé cómo me he sacado de ahí Como estoy jugando con mando No me están poniendo los Los botones del mando Me están poniendo los botones de ¡Eh! ¡Eh! Son como yo, pero Ah, entiendo Soy una especie de ser vengativo ¿Verdad? Seguro Tiene toda la pinta, tío ¡Eh! Me están molando Hostia Nos vamos a una fábrica Estilo Estilo Oddworld Pero ¿Y ese por qué? Vale Vale, salta ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué bonito? No se puede pesear a la máquina, ¿no? Supongo No, a la máquina no se puede pesear Bueno, da tiempo Y me recuerda bastante Ya digo a... Lo voy a repetir Y lo repetiré un buen rato A Loveworld Vale, vamos Hostia ¿Y aquí? ¿Cómo hago yo esto? ¿Cómo voy a escapar? ¡Ah! Vale Que puedo ir por arriba O por abajo No había visto eso ¡Ay! Que os no pisan las minas Corre, 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 corre ¿Qué me dice esta? Esto es muy Oddworld también, ¿eh? ¡Ah! Quita para allá, chaval ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Me he equivocado, botón! ¡Me he salido del cuerpo! ¡Cago en! ¿Qué, cómo entro ahora? ¡Hostia! ¿Y ahora cómo voy? ¡Se ha buveado! ¡Epa! Vale Vale ¿Puedo tirar? Quita, chaval Quita todo bien No me puedo morir No puedo pasar por aquí Vale ¿Con qué me he salido antes? ¡Mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡Perdona! ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Ahora? Es que a veces se sale solo, tío Ahora, así no me va a molestar Así ahora no me molestar Así ahora no me molestar, pavo ¿Aquí, pa' qué estoy viniendo? ¿Puedo poseer a este? ¿Puedo poseer? ¿Lo que haces, tonto? ¿Perdona? No No Ahora Vale, estos también disparan Tío, tiene un rollo muy awkward, ¿eh? Lo digo muy en serio El otro está haciendo perequita No sé cómo salir ahora Vale, estos Vale, estos no pueden pasar por encima de las minas Es muy importante saberlo Los que sí pueden pasar por las minas Son los otros Y no puedo ir por arriba porque hay minas en el techo Vale, vale ¿Viene para acá? ¿Viene para acá? No he corrido Corre, amiguito El problema es que me lo voy a encontrar por el camino Vale, he hecho ruido He hecho ruido No tiene que haber hecho ruido No tiene que haber hecho ruido Salta, cambrón Ahora no Ahora Vale, perfecto Le pillé ¿Puedo darle a los botones? Sí, le he dado a los botones Vale Me voy a salir por aquí No ¡Salta! No me ha saltado, tío Me ha hecho la madre ¡Ah, mira! Pero por eso es de aquí Es bastante generoso el juego, ¿no? Iba a decir ¿Por qué no podía saltar? La verdad es que no sé a dónde estoy yendo Ah, ¿tengo que disparar? Vale Creo que lo pillo Vale, es que aquí había una tubería, tío O sea, no veía la tubería por ningún lado, chaval O sea, de verdad No veía la tubería, ¿sabes? Por eso todo el rato me estaba No me salta Se buguea, tío Se buguea Se buguean los botones, tío Se buguean los botones, chaval Se buguean los botones Cuando quiero salir del cuerpo del pavo No me deja Se buguea Es increíble Es una putada, tío Porque tengo buena pinta Pero ahora que quiero salir del cuerpo ¿Cómo lo hago? Tengo que pulsar todos los... En mando, claro Y no estoy en teclado Estoy en mando Entonces Se me buguean todos, tío Venga, que chaval Vamos No me lo creo, tío O sea, ¿por qué se ha salido del cuerpo? Pero, ¿por qué ha salido del cuerpo? No lo entiendo Si... Sale cuando quiere, muchas veces Igual es mantener pulso Este botón Y me estoy equivocando yo Es la misma imagen, ¿eh? Que la otra vez ¡Ay, no! ¡Espera, espera! ¿Seré que yo soy... Me he mezclado con el líquido este Que estoy viendo que utilizan todos los enemigos? ¿Puede ser? ¿Que soy el líquido este? Mira la noche Creo que sí, ¿eh? Creo que soy ese último guerrero ¡Ah! Mierda Vale, lo puedo subir Así que... ¡Ah! 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 Uf, muy Oddworld, tío Muy Oddworld, ¿eh? Me está encantando el juego, pero... Tiene algunos pequeños fallitos Que le quitaría ¡No! Putadón Bueno, mira, el piezo está aquí Los Oddworld son muy así, tío Son muy ensayo de error Pero no soy un ensayo de error En donde la... Vale, que puede... Puede haber un bug Una IA Que sea un poco defectuosa Y te joda un poco lo que es el... Vaya, por ejemplo eso Que no debería de haberme explotado Pero, por ejemplo Eso, por ejemplo, es una putada Pero muchas veces... O sea, si mueres Es porque lo has hecho tú mal Y ya está No hay más explicación, ¿vale? No voy a picar Porque... Porque me lo imaginaba ¿Veis? Me imaginaba No te podías quedar en el medio Por esto Ahora Ahora ¡Jajay! Vale No puedes ir Ahora Vamos a pillar a este Que me da Que lo vamos a tener que usar ¡Pam! 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 A ver Vale Pues probar, ¿eh? Hay que probar ¡Uf! No No coge carrería No es como en estos juegos de plataformas Tienes que tener Un poquito de espacio ¿Vale? Eso es Espacio ¡Uf! No llega Ah, vale Por arriba Por arriba Ya lo he visto Por arriba Mierda Mierda Mierda, tío Mierda, tío Es que ten cuidado, ¿eh? Porque ya en la esquinita, tío No No me da, ¿eh? Vale Vamos a apurarlo Aquí ¿Eh? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Me matan el aire Eso Mira, por ejemplo Ahí No hace culpa mía La bala Está mal O sea, el pixel de la mala Está mal, tío Y esto es para una palanca Tío, ahora hay que volver ¿Se puede ir por ahí? No No le doy carrería, tío Vamos a ver ¡No! ¿Por qué me he levantado, tío? ¿Por qué me he levantado? Soy tonto Vale No te levantes Ahora Casi ¡No! ¡Ay! Se me lo digo No, que la siguiente ¿Qué es eso? Vale Desde aquí, perfecto No tengo tanto miedo No, que tú me digas, colega Vale Necesito dos ¿Vale? Y aquí hay otro Vamos a ir por ahí Vale No puedo ir por arriba Aquí no deberían de verme Perfecto Le estoy pillando el truco A este pollo ¡Eh! ¿Por qué? No debería, eh Eso es muy falso, tío Ahí no debería Si voy ahora Me va a disparar Es el de arriba Con lo que veo Hostia, ¿eh? ¡Jejeje! ¡Qué complicado está la situación aquí, tío! ¿Eh? ¿No puedo ir? ¿Ah, no puedo ir? ¿Y cómo subo ahí arriba? Vale Espera Estoy viendo ahí Vale, mao Ahí estoy viendo la La alcantarilla Tengo que ir aquí ¿Vale? ¡Pam, palam, pam! ¡Je! ¡Piu, piu! ¡Woo! No son muy listos Porque en el Oddworld Habrían disparado Pero bueno Lo voy a tener jodido Porque ahora los han matado Ah, o están Dime que están, por favor Dime que están Dime que están No, lo han matado No puedes disparar, ¿eh? Ahora Tío ¿Por qué me ve? A no ser que Espera Y si hago Espera Vamos a hacer Vamos a hacer este truco A ver si funciona, ¿eh? Este de aquí Vale Aquí lo veo Gilipollas Eh... ¿Por qué? ¿Dónde estoy? Vale, estoy ahí Ah, vale Ya sé por dónde ir Joder, soy tonto ¿What? Pero si le he pillado Por la alcantarilla A oscuras encima ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás container? Te voy a agarrar Te voy a... Te voy a follar Te voy a dar por culete Aquí, chaval Aquí, aquí Pasa eso Tengo una cuestión Ya veo por dónde va esto Te dice que con el cuadrado Lo que sería el botón de cuadrado, ¿no? Corres Pero si lo mantienes pulsado Si lo mantienes pulsado Te... ¿Cómo te digo? Ah, vale, vale Que le he pillado a este Te sales Estos no corren Tú sí Estos no No me ves No me ves ¡Qué putada! Eso es lo que me estaba fastidiando a mí, tío Que pensaba Digo, joder Es que no salgo, tío Pero no Hay que mantener pulsado Toma, por gilipollas Toma, por gilipollas Toma, por gilipollas ¡Oh! No me ves No me ves ¡Eh! ¡Qué tramposo! ¿Habéis visto qué trampa? ¡Qué trampa más horrible, chaval! Pero me gusta, me gusta Mira, aquí, chaval Juegos adictivos, ¿eh? Y ahora podemos hacer esto Perfecto ¡Adiós! ¡Ah! Están usando la materia negra Para hacer armas Por lo que veo Necesito al pavo este No me puede ver Así que Tío, es muy Oddworld, ¿eh? Me está flipando el juego, tío Por si acaso Vale, aquí hay que saltar Así que Así que No sé si me voy a amar ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡No! 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 No ¿Por qué? Pero bueno ¿Por qué? Con lo bien que me había salido, tío Ahí la había hecho de puta madre No puedo correr, bebé Bueno, hago ruido Que no debería hacer ruido al correr, pero Se salta Se salta el de arriba, eh Por los cojones bien puestos que tiene el fuego Claro Tío, no lo veo justo, eh Venga, teletransportate, compañero Vale Ah, es porque se mantiene en alerta Sube ¡No vale! ¡No me subió! Gilipollas Es que no sube cuando quiere Solo se queda en la metragueta En el medio ¿Os dais cuenta? No, 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 no Ay, Pedrillo Tenía que haberme matado Pero no me ha matado Mierda Tío, la metragueta Ha tocado bastante los cojones Vamos a salir tranquilos Porque Vamos a salir tranquilos La última Te pide abajo Vale, vinieron estos Los masacraron ¿No? Por lo que veo Y yo intenté escapar ¿No? ¡Ay! Querían absorber el árbol Claro Porque seguramente que el árbol Es esa masa viscosa Claro, claro, claro Y mi cadáver se quedó ahí Y la masa viscosa Le agarró, ¿no? ¡Hostia! Muy guapo, ¿eh? No esperaba que me lo fuese a pasar Pero me estaba enganchando, tío Y me ha gustado bastante, ¿eh? Mola, tío Mola Me ha recordado mucho Oddworld, ¿eh? 100% Tío No lo me voy a cansar de decir Os lo voy a dejar abajo En la descripción Por si queréis jugarlo vosotros Si queréis recorrer otro camino ¿Hay algún otro camino Por donde ir y estas cosas? Está muy bien, ¿eh? Está muy, muy, muy bien Podéis pagar O jugarlo gratis Buenísimo, ¿eh? Estos juegos, ya digo Ensayo de error Pero ensayo de error De puzles plataformero Pues nada, mis felices felices Nos vemos en un próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!